Solamente siguiendo las indicaciones del señor gobernador, este operativo de Semana Santa se tuvo que dividir en tres secciones. La primera, lo que es el operativo carretero, segundo el operativo salvavidas, y el tercero, por la característica de esta fecha, el operativo religioso. Bueno, dentro de este operativo que tuvimos en carretero, principalmente ahorita vamos a hablar de la cuestión del operativo salvavidas, un operativo que tuvo coordinación con los tres órdenes de gobierno, destacando la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional con elementos salvavidas, la Secretaría de Marina, municipio y entre algunas dependencias más. Cabe resaltar que en esta situación de salvavidas tuvimos un promedio aproximado del mayor repunte en las playas solamente de Acapulco, de hasta 40 mil personas en aproximadamente en el transcurso de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, repito, solamente en Acapulco. Y el número total que tenemos de personas en playas, de los cerca de 500 kilómetros de playa que tenemos, son un promedio de 130 mil personas en todas las playas, desde lo que es La Unión hasta Costa Chica. En este aspecto tuvimos hasta el día de hoy 1699 atenciones médicas, de las cuales tuvimos lamentablemente una persona fallecida en lo que es la zona turística de la playa La Bonfil, donde aquí tuvimos que ver mucho con la cuestión del alcohol, una ingesta del alcohol, una persona que se encontraba en estado de ebriedad y hasta el momento ha sido lo que hemos tenido, cerca de 40 rescates acuáticos, repito, sin ninguna otra mayor situación. Adelante, por favor. Dentro de lo que es el operativo carretero, donde hemos tenido que confluir o atender la mayor parte de carreteras en este aspecto en coordinación con Capufe, con Cruz Roja, con Policía Federal, con Policía Estatal, para atender de manera inmediata cualquier situación que pudiera presentarse, tenemos dentro de la comparativa, obviamente ya el Secretario de Turismo mencionó la cantidad de gente que tenemos, hasta el día de hoy tenemos 8 accidentes automovilísticos, de los cuales tenemos personas lesionadas, un promedio de 16 personas lesionadas, sin que estas lesiones tengan alguna representatividad con el compromiso de vida. tuvimos también 5 derrapes de motocicleta, de los cuales tenemos un resultado, ya conocemos la situación lamentable del día sábado en Chilpancingo, cercano al Parador del Marqués, donde una persona fallece en el lugar y otra más en el traslado hacia el hospital, dos personas fallecieron en este aspecto, unas 6 volcaduras automovilísticas, aquí en este punto, hago un paréntesis, tenemos en actividad ahorita una volcadura que se reporta en lo que es la carretera hacia Pilcaya, en este aspecto un autobús de la empresa Unibus, de número económico 326, llevaba 24 pasajeros, se reporta una volcadura, de los cuales tenemos 5 personas con lesiones graves, que están siendo atendidos ya trasladados a los hospitales diferentes, tenemos cerca de 17 personas policontundidas y 3 más sin ninguna lesión aparente. En este aspecto también, repetir, en total de todos tenemos 27 personas lesionadas y 2 personas fallecidas, una en el lugar y otra en el traslado hacia el hospital. Adelante por favor. Es dentro del comparativo de los resultados que hemos tenido, hemos tenido mucha afluencia en el ámbito de actividades religiosas, donde no tuvimos afortunadamente ninguna situación grave, tenemos un saldo blanco, algunas atenciones por desmayos, por cuestiones de hipoglucemia principalmente, o hipotensión, que se atendieron en el lugar, y que muchas veces no fueron necesario algún traslado a algún hospital para la revisión. Adelante por favor. Dentro, tocando de este tema también, una atención que se ha brindado, que fue la instrucción del señor gobernador, a comparativas del año pasado al día de hoy, tenemos 110 incendios forestales, con un poco más de 9 mil hectáreas afectadas, el año pasado tuvimos 113, con un poco más de 9 mil 500 hectáreas afectadas, o con algún tipo de afectación, pero dentro también de esta temporada de incendios, tenemos lo que son incendios suburbanos, que tienen que ver aquellos con zonas de pasto seco, con basureros, con zonas de terrenos baldíos, un promedio a la fecha de 374 incendios suburbanos, y a comparación del año pasado con 380. Aquí cabe resaltar, que lamentablemente cerca del 90, 95% de estos incendios, tienen que ver desafortunadamente con la mano del hombre, y que es una actividad que tendremos, y que seguiremos trabajando por instrucciones del señor gobernador, en coordinación con Afor, con la Secretaría de Medio Ambiente, y de mi parte sería todo, señor gobernador. Muchas gracias. Destaco la presencia.